¿Cada cuántos kilómetros por hora o cada cuántas revoluciones se deben hacer los cambios? Tengamos en cuenta que depende del terreno, es distinto en bajada, en plano o en subida. El primer terreno va a ser la bajada. Aquí el torque no se necesita para nada porque ya el torque lo da la bajada. Viene 1500, ahí ya le puedo pasar a segunda. ¿Pero qué sucede? Esta carretera tiene muchas curvas cerradas, entonces yo diría que nuestro cambio objetivo va a ser segunda. Y con el freno vamos a tasar que el carrito no se pase de 3000 revoluciones. ¿Listo? Con el freno vamos tasando eso. Mira, ahí voy a 2100, sigo relajado. Claro, y con el freno también pues vamos tasando las curvas, pero al ir en un cambio tan bajito pues obviamente el carro no se deja frenar tan duro, no. Entonces mira, aquí son frenadas suaves y ahí uno cuida los frenos bajando. Voy en mi cambio objetivo que es segunda, voy bien, voy muy bien ahí. Y ya miren, aquí solamente estoy con el pie sobre el río y el carro me baja solo. Y como se dieron cuenta, como mi cambio objetivo era segunda, pues arranqué primera, pero la segunda la metí a 1500 revoluciones o lo que es a 10 km por hora. ¿Por qué? Porque no necesito torque. Aquí por ejemplo ya dejo de haber una bajada tan cerrada, perdón, con curvas tan cerradas. Entonces aquí me hace 1500, ya le puedo pasar a tercera y él baja solito. ¿Por qué? Porque ya puedo ir más recto. ¿Listo? Y ahora mi cambio objetivo es tercera. Y lo mismo, cuidar que no se pase 3000 revoluciones, pues para que el carro no empiece a ir tan forzado el motorcito, pues en revoluciones. ¿Listo? Miren, aquí el solito va ganando, por lo que la baja se lo va llevando. Aquí tiene una curva, freno, no hay que frenar tan duro. Y listo. Y ahí vamos. Si se dan cuenta, pues así sería en bajada. En plano, en plano ya se necesita un torque suave, pero se necesita. Se necesita un torque. El carro anda bien, pero pues se necesita algo, algo que tenga. Los cambios en plano los hacemos cada 2000 revoluciones. Cada vez que pasemos del 2, ya tenemos el torque suficiente. Ahí, ahí aguanta el siguiente cambio. Clutch al fondo, suelto acelerador, clutch al fondo, segunda, suelto el clutch. Y una vez el embrague o clutch esté afuera, o casi afuera totalmente, ya podemos ir volviendo al acelerador. Aquí, bueno, paramos. ¿Cómo paramos? Obviamente es hora de... Primero, obviamente, ¿cierto? Siempre que uno arranca de cero, pues es en primera. Aquí, en primera, siempre que arranquemos de cero en primera, ya lo saben. Dos, siguiente. Ya vamos a ir a la izquierda. Paso el 2 en segunda, tercera entonces. Y si se dan cuenta, siempre que yo hago el cambio, se devuelve el tacómetro. Paso el 2, cuarta. Ya vamos a ir a la derecha. Si el tacómetro me baja del 1, ya saben qué? Tengo que meter embrague. Mento embrague. Queda 20. Es hora de segunda. Paso el 2, siguiente cambio. Y el vuelve y se devuelve el tacómetro. Y así sucesivamente. Paso el 2, cuarta. Y así ustedes van haciendo los cambios. Cada vez que van llegando al 2, ustedes hacen el siguiente cambio. ¿Listo? En subida es lo más crítico, porque piensen cuando uno va en una bicicleta en subida, tiene que siempre estar pedaleando, necesita mucha fuerza, ¿sí? Entonces ahí es como el carro necesita más torque. Bueno, ahora en subida, con poquitos pasajeros, o sea, máximo 3 pasajeros. ¿Listo? Entonces, aquí necesitamos más torque. Entonces ya nos va a hacer a las 2,000 revoluciones, sino hasta las 3,000. Ahí, segunda. Vuelve. Y aquí ya no nos podemos demorar tanto haciendo la operación de cambio y suelto embrague. Y no nos podemos demorar tanto a tener cambio. Suelto embrague y voy al acelerador rápido, porque aquí ya se pierde la fuerza y el impulso rápidamente. Siempre arrancamos en primera, ¿no? Eso sí es lógico. 3, segunda. Suelto embrague y no nos podemos demorar tanto. Aquí sigo, sigo. Si me llego a bajar de 1,500 revoluciones, me toca volver a primera. Pero no, ahí estuvo ahí, ahí apenas se aguantó. Entonces aquí sigo subiendo. Voy en 2,000, nada. Sigo en segunda. Si queremos hacer un sobrepaso, digamos, subiendo, tienen que meter todo el acelerador hasta el fondo. ¿Sí ven? Hasta el fondo del acelerador. 3,000. Segunda. Tercera. Y listo, y sigo. Bajé 1,500. Vuelvo a segunda. Pero miren, ¿sí ven? No me demoro nada con el embrague, ¿por qué? Si meto el embrague rápido, si me demoro mucho haciendo operación, ya el carro me pierde el impulso. No pierdo el momento aquí, y se me cuela el carro. ¿Sí ven? Tercera. Y así vamos. Con ya mucha carga en subida, pues es peor. Imagínense ustedes en una bicicleta, si fueran llevando a alguien en la barra. Ahí sí que toca hacer toda mucha más fuerza. Entonces, ahora una subida con muchas personas. Entonces, 5 personas y maletas, o 4 personas y maletas, acá el discupo lleno el carro. Aquí ya necesitamos llegar casi al óptimo de torque. Entonces, cada 3,500 o cada 4,000. El carro va a ser lento en llegar allá porque está muy exigido, muy pesado, le cuesta trabajo. Ahí ya. Segunda. No se puede demorar nada. Si ven, nada se puede, van a ir haciendo el cambio. Tienen que meter embrague rápido, cambio y suelta. Porque si no, se demoran. Se demoran mucho y se les pierde el torque del carro. Miren aquí. Y hay que meter artículo acelerador con confianza porque si no, se les vuelve el carro. Y yo creo que les da para estar en segunda máximo con harta carga. Y yo creo que les da para estar en la parte de 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 la parte. Gracias por ver el video.